La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y los representantes de los poderes del Estado encabezaron la ceremonia cívica para conmemorar el 48 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en Chetumal, capital del Estado, a la cual asistió la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde. La alcaldesa isleña señaló que a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la alcaldesa isleña señaló que a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, tenemos la oportunidad de seguir construyendo el Estado que todos queremos, en el que se cuiden, conserven y promueven sus bellezas naturales, su cultura y la grandeza de su gente para seguir siendo una gran potencia turística, refirió Atenea Gómez. La presidenta municipal destacó que en el municipio de Isla Mujeres las cosas han cambiado, ya que los beneficios y la prosperidad debe ser compartida y reflejarse en los bolsillos de las familias isleñas, quienes con su esfuerzo y trabajo diario hacen de Isla Mujeres un destino turístico de excelencia por la calidad de los servicios que ofrece y la hospitalidad de su gente. Recordó que este será un gran año para Isla Mujeres, en el que construirán grandes obras de la mano y en estrecha coordinación con la gobernadora Mara Lezama, a quien agradeció el apoyo y la solidaridad hacia el municipio. Para Notivision, Leonardo Hernández.